Hoy en CineGital.tv iniciamos nueva serie sobre DaVinci Resolve Hola que tal como están, José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy iniciamos una nueva serie sobre DaVinci Resolve, ha habido muchas preguntas, muchas dudas, muchas sugerencias para que platiquemos acerca de Resolve que es lo que se puede hacer con Resolve, si solamente podemos hacer corrección de color, si podemos editar con él, si reemplaza o no distintas soluciones de edición en el mercado y es lo que queremos platicar en esta ocasión. DaVinci Resolve es una plataforma que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y meses no solamente como una solución de corrección de color sino como una plataforma completa y es lo que iremos platicando Ahora, vamos a platicar un poquito acerca de los antecedentes de Resolve Resolve, originalmente conocido como DaVinci Resolve, era una plataforma exclusivamente para corrección de color la mayoría de las películas en Hollywood se corregían, toda la corrección de color se hacía directamente en Resolve En 2010 Blackmagic Design lo compra y le baja el precio durísimo y hace que Resolve se vuelva accesible Sin embargo, con el paso de los años le empieza a agregar distintas funciones permite agregar procesos de edición, audio, efectos, visuales, en fin, una serie de cuestiones que lo han convertido en una plataforma completa o en un sistema completo de postproducción Entonces, hoy podemos trabajar en Resolve desde la ingesta de nuestra media hasta la entrega y es de lo que vamos a ir platicando El sistema engloba una serie de pestañas, una serie de herramientas que pueden ser tan complejas o tan sencillas como nosotros querramos Resolve funciona tanto en Mac como en Windows y también en Linux y tiene básicamente dos versiones Una versión que antes se llamaba Lite, pero realmente de Lite o de ligera no tiene nada sino que es una versión, vamos a llamarle, menos completa que la versión pagada y una versión pagada La versión gratuita es 100% gratuita, no tiene ninguna restricción, no tiene marcas de agua Nada de esto funciona perfectamente bien al 100% Y la versión de pago es una versión que se llama Studio que cuesta 300 dólares, pero se paga una sola vez y con eso tenemos derecho a poder utilizar el software hasta en dos computadoras con todas las actualizaciones de por vida sin costo Entonces, si ustedes tienen una licencia, por ejemplo, de DaVinci Resolve 12 pueden utilizar sin ningún problema DaVinci Resolve 15 la versión 16 nueva, el 16 beta 3 que salió hoy, en fin Más todas las versiones subsecuentes Entonces, el modelo es diferente al modelo de otras aplicaciones En el caso, por ejemplo, de Adobe, sabemos que opera sobre un modelo de suscripción En el caso de Autodesk, algunas de sus herramientas también operan sobre un modelo de suscripción En el caso de Apple, Final Cut opera bajo modelo de compra única Entonces, más o menos así funciona Ahora, ¿cuáles son las diferencias básicas entre la versión Studio y la versión gratuita? ¿Por qué elegir una sobre la otra? Y hay un documento de Blackmagic que no han actualizado para la versión 16 Es esto que estamos viendo aquí en pantalla Y nos muestra todas las diferencias Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, está obviamente la versión de DaVinci Resolve Resolve Studio DaVinci Resolve del App Store Y DaVinci Resolve Studio del App Store Porque recordemos que se puede descargar del App Store Estas dos opciones de las del App Store La verdad es que no sé si yo se las recomendaría Yo me iría más por estas Directamente descargadas desde la página Entonces, aquí viene una serie de funciones Obviamente, las diferencias principales radican en que En DaVinci Resolve gratis No podemos hacer nada arriba de Ultra HD 3840 por 2160 Si queremos utilizar 4K de CI 4K de Cine 4096 por 2160 Ya no nos funciona Entonces, esa es una de las limitantes Y de hecho, una de las más grandes Otra de las limitantes que tiene Es que, por ejemplo, todos los procesos de reducción de ruido No están incorporados No tiene todas las funciones De una cosa que le llaman Neural Engine O funciones de inteligencia artificial Y el motor neural de Blackmagic No tiene todas las herramientas de HDR No tiene herramientas para Video 360 Para 3D Todo eso no viene Pero una de las más grandes Y una de las más importantes Desde mi punto de vista Tiene que ver Con la aceleración de GPU Para H.264 La versión estudio Utiliza el GPU Y no solamente uno Como la versión gratis Sino tantos GPUs como tengamos Para acelerar todos los procesos de codificación De H.264 y de H.265 Mientras que la versión gratuita no Entonces, eso es importante Si trabajan en H.264 Como la mayoría para videos de YouTube Videos de redes sociales, etc El H.264 acelerado en Resolve Studio Si es muy superior a la versión Lite Sin embargo Podemos trabajar con la versión Lite ¿Cuál es la diferencia? Va a ser un poquito más tardado Únicamente Entonces Si quieren saber Cuáles son las diferencias exactas Les vamos a dejar una liga Este documento que están viendo Aquí en pantalla Pero Básicamente Esas son todas las diferencias Es la versión gratis Para la mayoría de la gente En la mayoría de los escenarios Funciona perfectamente bien Ahora Mucha gente También piensa Que se necesita Una super máquina Para poder trabajar En DaVinci Resolve Y como todas las soluciones de video Mientras mejor máquina Más fluido va a trabajar Sin embargo No necesitamos estrictamente Tener la computadora Más potente Para poder trabajar Hemos utilizado Resolve En una laptop Lenovo Sin GPU dedicado Una tarjeta de Intel Y todo esto Y la verdad es que funciona bien Obviamente no se compara a esto Pero Pero funciona Y podemos resolver La mayoría de las situaciones Sin ningún problema Entonces También ese tema Del miedo En cuanto a A la aplicación Que solamente Funciona En una computadora enorme No es tan cierto Funciona obviamente En laptops Funciona en computadoras De escritorio Idealmente Es recomendable Tener una computadora Que tenga un GPU dedicado De preferencia Una NVIDIA Pero Funciona sin uno de esos Con una tarjeta de Intel Sin mayor problema Entonces Una vez Comentados estos puntos Vamos a platicar Un poquito acerca De las distintas Secciones O de la interfase Global De Resolve Y mostrarles Más o menos Qué es lo que Qué es lo que tiene Y qué es lo que hace Entonces Estamos aquí en Resolve Esta es la pestaña De color Pero vámonos Aquí De uno en uno La primera Es la pestaña Vamos a cerrar Aquí esto La primera Es la pestaña De media Donde nosotros Tenemos acceso A ingestar Cualquier tipo De media De prácticamente Cualquier tipo De cámara A nuestro proyecto La segunda Es la pestaña Que le llaman Cut page Que es una pestaña De edición Donde podemos Trabajar de forma Muy muy rápida Hacer cortes Muy sencillos Para poder trabajar Y entregar Videos rápidos Tiene una serie De herramientas Que veremos Que veremos a detalle La tercera pestaña Es la pestaña De edición Donde aquí Ya podemos hacer Operaciones multicámara Podemos hacer una edición Como en la mayoría De los programas De edición Profesional Sin ningún problema Nuestra tercera pestaña Es la pestaña De Fusion Donde nosotros Podemos crear Efectos visuales En una estructura O en un sistema De nodos Nuestra cuarta pestaña Nuestra quinta pestaña Perdón Es la pestaña De color Donde nosotros Podemos hacer Corrección de color Podemos trabajar Con clips En RAW En Log En fin Podemos hacer Trackeo Podemos hacer Una serie de efectos Y corregir la imagen De forma que nos funcione De acuerdo a lo que Estamos haciendo La sexta pestaña Es la pestaña De Fairlight Donde nosotros Tenemos prácticamente Un editor de audio Completo Aquí podemos Hacer Toda nuestra Corrección de audio Nuestra mezcla Ecualizar Meter compresores Limitadores Efectos Todas las funciones Que tradicionalmente Se pueden hacer En un programa De edición profesional De audio Incluso al nivel De un Pro Tools Se pueden hacer Sin ningún problema Dentro del Fairlight Y la última pestaña Es la pestaña De Deliver Donde nosotros Hacemos la entrega De nuestro material De aquí nosotros Codificamos Y podemos generar Las versiones Que nosotros querramos Ya sea para salir A video O salir A televisión Salir a cine Salir a internet O cualquier cuestión Por el estilo Entonces Básicamente esta es la interfase Estas son las distintas Operaciones O las distintas funciones Que nos da Y en los siguientes capítulos Iremos hablando A detalle Acerca de cada una De estas pestañas Que es lo que hace Como utilizarla De forma eficiente Algunos de los trucos Que hemos ido aprendiendo En el camino Durante el uso De esta herramienta Algunos accesorios Que son recomendables Utilizar Dependiendo De lo que estemos haciendo Vamos a hablar un poco Acerca del DaVinci Resolve Mini panel Este panel Que tenemos acá Que es un panel Completo De corrección De color Que nos sirve Sin ningún problema Para poder utilizar En DaVinci Resolve En fin Y si tienen dudas Si tienen comentarios Quieren que toquemos Puntos en específico Sobre Resolve Por favor Háganoslo saber Y haremos todo lo posible Para ir armando Esta serie En forma conjunta No importa si nos tardamos Cinco programas O nos tardamos Seis o diez O los que sean Lo importante es que Puedan conocer la herramienta Y que puedan Evaluar Si esta herramienta Les funciona o no Para poder Para poder realizar Su trabajo Muchísima gente Utiliza Premiere Para todos los procesos De edición Y la corrección final De color La hace en Resolve Otras personas Editan todo en Final Cut Y la corrección de color La hacen en Resolve Otras personas Ya tienen el flujo Completo en Resolve Algunas personas Utilizan las funciones De colaboración Que obviamente También estas solamente Están en la función Estudio Donde podemos Tener diferentes personas Trabajando de forma Simultánea Sobre un mismo proyecto Chateando inclusive Entre sí Dentro de la Dentro de la plataforma De Resolve Utilizando todo el sistema De base de datos En fin Tiene muchas opciones Tiene muchas herramientas Que pueden ser funcionales Para muchos de ustedes Probablemente para muchos Otros no Sin embargo Nuestra idea es Darles a conocer Las opciones Y las herramientas Disponibles Para todos ustedes Y con la ventaja De que Lo único que hay que hacer Es descargar la versión Gratuita Para hacer las pruebas No tenemos que hacer Ninguna cuestión Específica Ni particular Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor Visite la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Tenemos contenido Como este Cada viernes También puedes ver Todo el contenido Relacionado que tenemos Para ti Así como Artículos E información adicional Directamente A nuestra página De internet En www.cinegital.tv También Puedes seguirnos En nuestras redes sociales ¡Gracias!